De vacaciones regresa la semana que entra. He tomado la decisión de no regresar a trabajar al canal en el que por capricho de un empleado... Alex Caffey no se guardó nada ante el castigo que le impulsó Imagen Televisión y renunció asegurando que todo se debía a los caprichos de Nacho Lozano. Sin embargo, la otra cara de la moneda colocaría en tela de juicio su comunicado. El regreso de Nacho Lozano a las pantallas mexicanas de televisión ha generado grandes controversias y esta vez no podía ser la excepción, ya que Alex Caffey hizo pública su renuncia de Sale el Sol, culpando directamente al analista. A través de un comunicado que colgó en sus redes oficiales, confirmó que abandonará el matutino donde fue contratado hace menos de un año. Tras haber publicado en mi columna Sin Lisonja, desaparecido por cierto, las exigencias de Ignacio Francisco López Ramírez, más conocido como Nacho Lozano, en su visita a Sale el Sol, los altos ejecutivos de Imagen Televisión, por petición de él, me castigaron quitándome de la pantalla sin goce de sueldo. La semana pasada era un secreto a voces lo que había pasado con Alex Caffey tras su ausencia en el programa. Sin embargo, la televisora le levantó el castigo, pero Alex no toleró la forma en la que fue tratado y no conforme con renunciar, ventiló toda la verdad. La amonestación ha terminado. Sin embargo, he tenido la decisión de no regresar a trabajar al canal en el que por capricho de un empleado se pisa y corre a otro. La radical decisión de Alex cedió al conocerse el regreso de Nacho Lozano a la conducción titular del programa, pues tuvo como una primer consecuencia la salida de Pamela Cerdeira de la emisión. Y en ese momento, Caffey dio a conocer en sus columnas las supuestas pautas que interpuso el presentador para aparecer en el matutino luego de regresar sin el éxito esperado de la televisión hispana en Estados Unidos. El viernes que Ignacio Francisco López Ramírez, más conocido como Nacho Lozano, fue a Sale el Sol a promocionar su noticiero, exigió que únicamente Paulina Mercado, nadie más, lo entrevistara. Tras conocerse la verdad dada por Alex, miles de usuarios se le fueron en la yugular a Nacho en los comentarios de sus más recientes publicaciones con mensajes como Sin embargo, hay una fuente que asegura que Alex Caffey solo intenta llamar la atención asegurando que el presentador solo quiere generar controversia y que se va de imagen por algo más que el incidente de Nacho y es que según algunas fuentes, Alex era el nuevo penalista del reality show La Casa de los Famosos México, ya que siempre prefirió estar en Televisa y pues no pudo negarse Se dice que Alex Caffey ya tenía la propuesta de Televisa y que el problema con Nacho Lozano dio pie para tomar la decisión de irse ¿Y tú qué opinas de todo lo que se dice de esta polémica o del comentario que dejó esta usuaria en el comunicado que subió Alex Caffey? ¡Qué fuerte! ¿Crees que lo que se dice de imagen te ve sea cierto? Respóndenos en los comentarios No te vayas sin antes ver cómo Sergio Mayer se le caen los calzones tras sentencia de Héctor Parra En el siguiente video te lo cuento todo ¡Gracias! 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 Gracias.